Con sabor a mazaguaro tiro mi copla viajera Quien quita que pare público agarre una rechera O sea que me coñacen por tablando mariquera No es que les quiera meter chinchurria por cagadera Que el hombre que pierde lunes pierde la semana entera El marico te conoce desde la vista primera Porque mueve la cintura como mojón en chorrera Y les encanta tallarse por el rabo una manguera De esas que cargan un saco en forma de maletera No hay otra vaina más fea que un cabrón en la miseria Y un borracho enamorado sin real en la faltiquera Recuerdo que yo viví un año en la rinconera Agarrando más machete que un marico en Nochebuena Pa' esa fecha mi señora no conocía la flojera Y yo que de vez en cuando salía a la cima rojera Teníamos un buen conuco y una tronco de marranera Un buen patio de gallina y plata por donde quiera Las muchachas me cebiaban, las viejas me hacían barrera Todas me daban de aquello que tiene la barba negra Con un olor parecido a maletín de pantera Pero una noche en un baile en la costa y la inglesera Me dieron unos coñazos por una tal petrerrera Porque cuando el bolsa sale a comen una arepera O le duele la barriga o le pega cagadera Yo vi ese bocao tan bueno pa' echarlo a mi tazajera Dije voy a picarlo de frente pensando que era soltera Pa' ponerle a mi chinchorro a traquear las camulleras Ahí mismo me fui cloqueando como gallina pollera Le hice la rueda a la izquierda, le manoteé la cadera Cubierta pa' mi cuchillo con patente de primera Que esta noche me encarajo y no va a ser en la solera Voy a meter mi barrute por debajo en la cumbrera Porque el espalda está nuevo y zaraza la tijera Blin, me dieron un coñazo sin saber de a donde viniera Quebre el arpa y una banca y la orquesta tinajera Y caí por allá en el patio como una enorme peorrera